¿Qué tal mis criptocanadores? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sergio Blanco y si te gusta todo el tema relacionado a los NFT, a los nuevos juegos blockchain y sobre todo a Axie Infinity entonces este es tu canal. El día de hoy te traigo un juego que me ha llamado bastante la atención, no lo había visto pero cuando lo vi la verdad es que me encantó principalmente por el arte, también por la forma, la economía que tienen pensada que va a ser muy similar a lo que es hoy día Axie Infinity y también porque tienen pensado una jugabilidad bastante interesante. El gameplay que les voy a mostrar está bastante interesante, es una especie de MOBA como lo que conocemos como Clash Royale, Clash of Clans o por ejemplo incluso League of Legends, una especie de MOBA en tiempo real, ya con lo que se conoce como RTS, ya es decir Real Time Strategy. ¿Qué tal? ¿Cómo estuve? Bueno, básicamente que se refiere a estrategia en tiempo real, ¿verdad? Así que por favor fíjense en el arte, esto es un juego de dragones donde tú vas a poder brillar, sacar crías, ¿cierto? Vas a tener un chance de sacar algunas crías especiales como modificadas genéticamente, ¿cierto? Al azar, con lo que tendrás que sacrificar a los padres en este caso para sacar esta cría especial en el caso de que te salga, ¿cierto? Una cría especial que va a tener dos habilidades en vez de una porque cada dragón que tenemos aquí, cada dragón que vamos a tener en el juego va a tener una habilidad, ¿ya? Entonces los dragones especiales, excepcionales, van a tener dos habilidades, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea del juego? Básicamente este juego Dragon Master y la idea es que tú puedas jugar en cinco filas en donde tú vas a usar cinco dragones y vas a pelear con otros jugadores con sus otros cinco dragones y básicamente el que lleve la vida de los dragones a cero va a ganar, ¿ya? Entonces aquí nos explica que ellos tienen pensado un metaverso donde principalmente inicialmente este mes de diciembre el día 24 y hasta el día 28 las 12 UTC van a liberar tres mil cajas de cuatro huevos, ¿ya? Y que el máximo va a tener que ser una caja por wallet y también va a liberar seis mil huevos individuales, cajas de huevos individuales donde va a tener un máximo de cuatro cajas por wallet, ¿ya? De estos huevos van a salir los que se conocen como dragones Genesis, ¿ya? Que tienen atributos limitados como un dragón de primera generación, ¿ya? Que no van a aparecer después nunca más, así que bastante bueno sería hacerse con alguno de estos dragones, ¿cierto? Tengo que comentarles que actualmente está abierta la pre-sale, la wireless para la pre-sale que se va a hacer en 15 horas, 14 horas y ya cuando suba este vídeo va a quedar mucho menos pero te voy a dejar en la descripción de este vídeo el link para que tú puedas acceder y participar en esta wireless, ¿ya? Así que queda muy poquito para participar, chicos. Y bueno, aquí tenemos algunas muestras de cómo van a ser algunos dragones. Estos dragones que ven aquí ustedes son de segunda generación, ¿ya? No están terminados por lo que estuve leyendo en el white paper, no están todavía están recién creándose pero básicamente nos da un adelanto. Tenemos por ejemplo al dragón congelado, ¿cierto? Mira qué bonito, ¿sí? Como Frozen, ¿verdad? También tenemos al dragón bomba, ¿cierto? Siempre tiene que haber un dragón que sea como bueno para el suicidio. También tenemos por ejemplo el dragón trueno, ¿ya? Bien, bien, bien bonito se ve el dragón. Y bueno, tenemos al típico musculoso, ¿cierto? El dragón titán. Así que aquí te explica un poquito en qué consiste, de dónde salen, etcétera. Aquí nos dicen que tienen algunos partners, ¿cierto? Como Polygon, Daprada, CoinGecko, Metamask. Para mí no son partners, para mí son plataformas, ¿ya? Que sostienen este juego. Ahora, lo interesante de este juego es que está pensado para escritorio, ¿ya? Y para celulares. Es decir, vas a poder obtenerlo a través de la App Store, Google Play y Android, ¿ya? Entonces, excelente. También te puedes suscribir aquí para recibir emails y te puedes unir a las redes. Yo te recomiendo que si te interesa este juego, las noticias que vayan saliendo, porque ya va bien avanzado para salir y el 2022, inicio del 2022, ya vamos a empezar a ver las primeras cosas. Así que atento ahí que les voy a mostrar el roadmap. Así que si te interesa, te invito a unirte a sus redes, ¿ya? Twitter, Telegram y Discord. Bien, este juego, no lo mencioné, pero está hecho en la red de Polygon, ¿ya? Nosotros sabemos que la red de Polygon tiene muchas ventajas. Una de ellas es que la comisión son mucho menor a las que son en Binance, Smart Chain y es mucho más rápida, ¿ya? Es más escalable y probablemente va a tener muy poco problema de saturación como lo que tiene hoy en día la red de Binance, ¿verdad? Así que mira, te voy a mostrar un poquito de las cosas interesantes en el whitepaper. Aquí te quiero mostrar esto porque me interesa. Solamente yo me leí todo el whitepaper, pero quiero mostrarte, hacerte un resumen, como siempre, ¿cierto? Para que tú puedas entenderlo de la mejor forma. Ahora, bueno, aquí nos dice que los dragones salieron de Lemuria, ¿verdad? Me voy a saltar toda esta parte. Solamente quiero que veas cómo va a ser el gameplay. Aquí, por ejemplo, nos dice que tenemos cuatro tipos de dragones, cuatro tamaños, es decir, los dragones S, M, L y XL, ¿ya? Mientras más grande el dragón, menos ataque va a ser. Entonces, mientras más chico, más ataque. Y también va a tener otras propiedades, ¿ya? No solamente el ataque, sino otras cosas como la velocidad, ¿cierto? La resistencia, etc. Así que una persona puede tener una estrategia compuesta por muchos XL o por muchos S o por una combinación de todo esto. Así que la verdad es que va a dar para mucho, ¿ya? ¿Cuál es la dinámica? Es que básicamente tú vas a tener que encontrarte con otros dragones de tu oponente en esta especie, ¿cierto? De mapa, ¿verdad? Y vas a tener que atacarlos, enfrentarte, atacarlos, ¿cierto? Medirte por fuerza, por sus skills o las habilidades que tenga cada dragón. Y finalmente reducir la vida del oponente a cero, ¿ya? El primero que logre reducir la vida de los dragones del oponente a cero va a ser el vencedor, ¿ya? Aquí por ejemplo nos dice algunas cosas, algunos atributos que van a tener. Ataque, peso, velocidad y durabilidad. Es decir, la vida, ¿verdad? Y bueno, cada uno de estos, actualmente hay 13 diferentes razas de dragón en la primera versión, ya que van a ser los dragones Génesis. Ojo ahí. Y tenemos por ejemplo el dragón blanco, el dragón furia, el dragón vida, el bloodlust dragon, ¿cierto? El dragón de la suerte, el dragón de armadura, el super dragón, el dragón de la velocidad, el dragón del juicio. El dragón prickly dragon, no sé qué es prickly. El freeze dragon, que es dragón congelado, ¿cierto? El bomb dragon y el demon dragon. Mira qué bonita, ¿eh? Cuando el lente ahí, excelente. Cada uno de estos dragones va a tener una skill distinta, ¿ya? Entonces aquí nos dice por ejemplo que incrementa por ejemplo algunos el tamaño, otra les da extra de vida, ¿cierto? Otro les da un boost de velocidad, ¿cierto? Un aumento de velocidad. Otros congelan todos los enemigos, ¿cierto? En la línea. Otros, por ejemplo, hacen misiles, etc. Ya, y aquí nos dice, me enseñé un gallito. Y aquí nos dice el tamaño, ¿cierto? Ya. Perfecto, mira. Aquí por ejemplo tenemos algunos dragones que están en desarrollo. Este dragón, ¿cierto? De acá. Este también, mira este, qué bonito. Y mira este de acá. Bien. Entonces acá nos habla un poco sobre los génesis. Que van a ser especiales. Van a tener habilidades distintas, ¿cierto? Ya. Los torneos van a ser una vez al mes. Según los que nos dice acá. Y van... Los premios van a ser en DMT, ¿ya? DMT es el token de gobernanza, chicos. Ya. Es el token de gobernanza. Así que va a tener mucha más validez. Porque va a ser probablemente el token que más suba. ¿Ya? Recordemos que este juego va a tener dos tokens. Uno de gobernanza. Y uno de supply infinito. Que va a ser el encargado de los rewards dentro del juego. Tanto el PvP como el PvE, ¿ya? De momento no habla de PvE. Solamente ha hablado de PvP. Así que yo creo que va a ser así. También tenemos la posibilidad de hacer breeding, muchachos. Igual que lo que pasa en Axie Infinity, ¿cierto? Queremos sacar una cría. Y puede salirnos incluso una cría especial. Como les decía al principio. Si la cría nos sale especial con atributos especiales. Con dos habilidades en vez de una. Entonces tenemos que sacrificar a los padres. ¿Ya? Eso es por eso es que se hace una especie de desinflar, ¿cierto? La producción de NFT. Para que no colapse el mercado. Y no se vayan abajo los NFT en precio. Así que aquí nos habla acerca del DMT y el Totem. ¿Ya? El DMT es el token de gobernanza, ¿cierto? Y el Totem es el token que vas a ganar en el juego. Y va a ser de forma ilimitada. ¿Ya? Entonces va a ser inflacionario. ¿Bien? Entonces aquí nos habla acerca del Marketplace. Las quests que se van a hacer, ¿cierto? Se van a ganar tokens mediante el PvP. Y también va a haber un Farming. ¿Ya? Aquí nos explica un poco cómo va a ser el Farm. No se los voy a explicar detalladamente porque va a ser bastante complejo. Pero básicamente nos dice que vamos a generar DMT. Es decir, el token de gobernanza cada dos horas. ¿Ya? Obviamente de acuerdo a la cantidad de Totem. ¿Ya? Que tenga cada jugador. ¿Ya? Y dependiendo obviamente si el jugador es un jugador activo. En el momento en que no sea un jugador activo. Esos DMT ya no se van a otorgar. Sino que se van a otorgar una vez que el jugador vuelva a estar activo dentro del juego. O dentro del Farm, me imagino. Algo así. Aquí nos explica un poco de forma gráfica cómo va a ser el Play to Earn. Básicamente nos dice que lo que se va a farmear va a ser el Totem. Y que se puede convertir en DMT. Y el DMT se va a usar para el Reading o para la durabilidad. Básicamente acá la durabilidad nos habla acerca de que cada NFT, cada dragón va a tener una vida, por así decirlo. Que se va a ir gastando a medida que tú vayas jugando partidas. Cuando el dragón llega su vida a cero. Va a tener que gastar DMT para reactivar su durabilidad. Y poder seguir jugando partidas. Ya para seguir ganando tokens. Bien. Entonces. En este caso el Totem se puede transformar. Se puede transformar a DMT. Y el DMT se puede vender. Bien. Bueno. No quiero marearlo mucho con eso. Solamente quiero mencionarles también que los NFT están pensados para que se puedan arrendar, vender, comprar y regalar. Ya. Así que significa que vamos a tener una especie de beca, ¿cierto? O algo muy parecido. Donde los usuarios van a poder arrendar nuestros NFT. En el caso de que tengamos muchos. O que digamos simplemente tener unas ganancias pasivas. Bien. Y bueno. Aquí nos habla sobre un poco cómo hacer la tecnología de Polygon. Las ventajas que tiene. Etcétera. Por ejemplo. Las cosas que quiero mostrarles. Es la tokenomics. ¿Cierto? Básicamente. Nos habla. De que. Por ejemplo. Vamos a tener mil millones de supply. Ya. Ya el DMT va a tener mil millones de supply. Que es el token de gobernanza. Y en las ventas privadas va a tener un 5%. ¿Cierto? En la public sale. Un 2,5. En la venta semilla. ¿Cierto? Un 7,5. Que eso ya pasó. El staking reward. Un 25%. Otro por ejemplo. El ecosistema. Un 20. Los advisors. ¿Cierto? Un 5. El team. Se va a llevar un 10%. Y el play to earn. Un 25. Aquí la verdad es que. Bastante poquito el play to earn. Así que. Me imagino que también quieren. Porque quieren que. El token. Vaya subiendo. ¿Cierto? Ahora. El play to earn. Obviamente va a ser un token ilimitado. Entonces yo creo que. Por eso tienen un poquito. No más. Solamente. De este token. De gobernanza. ¿Cierto? Un 25%. Y el core team. Se va a llevar un 10%. Que la verdad es que. Bastante bien. Porque he visto otros proyectos. Que tienen un 15. A un 20%. ¿Ya? Aquí nos dice. Otras cosas. En base al. De glosa. ¿Cierto? La cantidad de tokens. Así que. Ahí pueden verlo. Si es que les interesa. Y bueno. La verdad es que. Este white paper. Es bastante completo. Y. Tienen varias cositas. Aquí. Que no las voy a mencionar ahora. Porque si no. Sería el video muy largo. Algo de lo que les quiero hablar. Es que. Ellos tienen un roadmap. Que. Tenemos. Por ejemplo. El Q. En la primera etapa. Del 2021. Tenemos el game concept. Que ya está listo. La contratación del team. ¿Cierto? El juego. El diseño del juego. El gameplay. ¿Cierto? El. Un prototipo inicial. Ya está listo. El prototipo inicial. Que obviamente. No lo hemos podido ver. Pero. Lo vamos a ver. Me imagino. Muy pronto. Luego tenemos. La segunda etapa. ¿Cierto? El. La. Las ventas privadas. ¿Cierto? También tenemos. El. Que ya terminaron. El Q3. El. Alfa test. ¿Ya? Y también terminaron. El. El. Q4. Es decir. El. White paper. Y lo que le falta. Es. El. NFT. La venta. La preventa. Pública del NFT. El token. La venta pública. Del token. Esta venta. Preventa. De NFT. Va a ser. El 24. ¿Cierto? Como estuvimos viendo. Y también. Vamos a poder. Acceder. A la. White list. Hasta. 14 horas. A partir de ahora. 13 horas. Debería ser. Ya. Entonces. Tenemos. También. La. La beta pública. Ya. Que tienen que. Desarrollar todavía. Y bueno. También tenemos. El. Q1. Del 2022. Inicio del 2022. Que van a ver. Los torneos. El. La. La. La ganancia. ¿Cierto? Los torneos de DMT. Y los torneos con totem. Ya. Luego. Y aquí tenemos varias otras cositas. Bien. Vayan haciéndose con las fechas importantes. Y bueno. Nos hablo así. Aquí un poco sobre el team. El team. Estuve buscando. Tratando de buscar. Esta. Este. Estudio de juegos. Magic Heart. Pero no pude encontrar la página. Así que. Si alguien tiene por ahí la página. Y me la quiere dejar. Estaría. Profundamente. Agradecido. Pero básicamente. El team. Es un. Estudio de juegos. Game studio. Ya. Fundado. En 2021. Es decir. Hace muy poquito. Ya. Probablemente. Por eso. Todavía no puedan encontrar la página web. Y tiene actualmente. 36. Empleados full time. Con base. En Reino Unido. Ya. Y también. Tienen otros. Otros. Miembros. Alrededor del mundo. Y aquí. Por ejemplo. Tenemos. El tema. De su. Twitter. Verdad. Aquí. Van liberando. Varias cositas. Nos dice. El. Que está abierta. La venta de NFT. Wireless. Y aquí. Por ejemplo. Nos muestra. Algunos diseños. Cierto. Que han estado desarrollando. Estos van a ser los huevos. Bastante. Bastante bonito. Cierto. Y estos son los. Huevos Genesis. Ya. Los que vamos a poder acceder. En la preventa. Que se viene. Ahora el 24. Y aquí. Por ejemplo. Tenemos un video. Del diseño de los dragones. De algunos dragones. Cierto. Excelente. Aquí tenemos algunos artes. De las pantallas. Y bueno. Por lo que estuve viendo acá. Tus dragones van a poder evolucionar. Como los Pokémon. Van a poder adquirir. Nuevas formas. Verdad. Aquí tenemos por ejemplo. Como un dragón pasa de ser. Algo básico. A uno más musculoso. Mira que bello. Excelente. Bueno muchachos. Les recomiendo entonces. Seguirlos en Twitter. Y seguirlos en Discord. Para que estén. Atentos. A todas las fechas. Que ellos tienen. Así que bueno. Si te gustó este video. Déjame un buen like. Compártelo con alguien. Que te piensas que le pueda servir. Y sobre todo. Suscríbete. Para que no te pierdas. Ninguno de mis contenidos. Así que. Sin más. Muchas gracias por asistir. Y hasta pronto.